Y en información de última hora, se registró la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, en Guanajuato. Vamos a enlazarnos con Gabriela Montejano, quien es corresponsal del Heraldo Media Group en Guanajuato. Adelante, Gabriela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, un coche bomba explotó afuera del edificio de seguridad pública del municipio de Acámbaro. Tres policías resultaron lesionados. De acuerdo a los primeros reportes, los lesionados son una mujer que fue trasladada grave a un hospital y dos hombres con lesiones superficiales que no requirieron traslado a ningún nosocomio. De acuerdo a la primera información que surge respecto a este ataque, el edificio de seguridad quedó con daños materiales, así como dos casas aledañas. Hasta el momento no tenemos información todavía oficial sobre alguna autoridad que pudiera dar una postura sobre este incidente que sucedió en las últimas horas. Y bueno, pues estamos pendientes del estado de salud también de los lesionados. Este es el reporte hasta el momento. Bueno, pues estamos en comunicación y regresamos contigo en cualquier momento, Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo en Guanajuato.